¿Ya perdió la paciencia? Creo que es muy obvio que sí. No van a permitir que alguien que atraparon trampeando y que se vendía como una modosita madre casi madre de familia esté anunciando sus productos. Eso no pasa, en la televisión es así. La popular hurraca no pudo contener todas sus palabras ante las declaraciones que hizo la abogada de Melisa Paredes tras presentar unos audios y videos que según la conductora de televisión lo único que quieren es desmerecer su papel de padre del gato Cuba. Ha tratado ella y su abogada de hacerle tal cargamontón decirle acosador, me estás hiriendo, es un psicópata, está obsesionado conmigo, no se va de mi casa. ¿Saben qué? No se lo creo. No se lo creo. Y es que la abogada al parecer estaba jugando al teléfono malogrado con su patrocinada porque hace un par de días comentaba en el programa de Magali cosas que ni alcanza con Melisa Paredes y su relación con la productora de Gisela Valcáncel. Tanta fue la metida de pata que la misma Meli tuvo que usar nuevamente a sus redes sociales para disculparse públicamente. Ayer se manifestó de forma errada sobre mi situación contractual con G.B. Quiero en estas líneas dar a conocer que yo sigo manteniendo una excelente relación con la que considero mi casa, G.B. Producciones, y a la fecha todo está bien entre G.B. y mi persona. Ay, Meli, ya nos tienes bien acostumbrados a sacar un comunicado cuando aparentemente metiste la pata. Oye, eso es un insulto para mí. Pero Magali Medina sí o sí le tenía que lanzar esas filósofas palabras que la caracterizan. Tanto fue su desconcierto que la tildó de ingenua por pedir disculpas al programa que la chancó un día después de la Ampay. Que agradece el apoyo que le ha brindado la fecha G.B. Producciones. ¿Cuál apoyo que le ha brindado? ¿El primer día después de la Ampay? Bueno, Melisa, qué ingenua que es. Ay, 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 urraca, no te guardaste nada. Incluso con la prohibición de Meli de revelar los audios donde ella sale gritándole a su aún esposo, suelta más para enterarnos quién es el malo de la novela. Lo que ese audio me ha dicho a mí de quién es, Melisa. Mala suerte la nuestra, porque Melisa ya se olía que la urraca iba a soltar toda la sopa y fue por eso que le pidió a la reina de la Ampay que no difunda el audio completo porque se escucha la voz de su pequeña hija. Como madre no autorizo la viralización de ese video ni del audio porque se escucha la voz de mi hija de fondo. ¡Mentira! Así que no se escucha. No mientas en mi descarada cara. En fin, sí que Melisa debería pensar bien antes de salir a dar una declaración porque por el lado del futbolista ni una palabra y bien que le funciona guardar silencio. Fácil puedes empezar con eso, Meli, porque ya no te perdonan absolutamente nada. ¡Te muestra en la encuesta tu mejor respuesta! ¡La caribeña sí suena! ¡Te muestra en la encuesta tu mejor respuesta! ¡Te muestra en la encuesta tu mejor respuesta!